A ver ya se me cansaron, se cansaron Quien quiere glorificar al Señor diga amén Si estas listo para moverle con el Señor Are you ready to move? A ver, si comites almuerzo lo vamos a quitar ahorita Amén If you ate breakfast this morning, we're gonna get rid of it right now Este canto dice, así se alaba a Dios Yo quiero que ustedes alaben a Dios con nosotros, amén No se avergüence porque Yo te he puesto que si usted venía a este lugar cuando era Danzón Hombre que le movía y que le guía y que le guía, verdad Ok, dice la palabra de Dios que tenemos que alabarle Con música y con todo nuestro alma Con todo nuestro ser Yo no quiero que nada se me avergüence Vamos a cantar este canto Y vamos a movernos, vamos a dejar que el Espíritu se guíe Lo más, lo único que le pido es que no me ponga pareja No ponga pareja porque no es baile Este es danzar en el Espíritu, amén Amén Lo dice ese canto así ¡Gracias! ¡Gracias! Y así, 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 así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos, así se alaba a Dios Y dale una vuelta, y dale una vueltecita, y dale una vueltecita, así se la va Dios, y dale una brinca, así se la va Dios. A ver, yo no miré que estaba brincando, si yo puedo brincar con un bajo aquí, atrapado, que ustedes no puedan así, si no le pueden hacer todo brinquito de perdido, levanten los chamurritos un poquito y le hagan así, o levanten la mano para que se fije como si está brincando, a ver, vamos a hacerlo otra vez, y dale una brinca. Así se la va Dios, y grite en gloria a Dios, y grite en gloria a Dios, y así se la va Dios. Que se oiga Cristo vive, que se oiga Cristo vive, que se oiga Cristo vive, y así se la va Dios. Y así, y así, y así se la va Dios, y así, y así se la va Dios, levanten las manos a todos, levanten las manos a todos, y dale una vueltecita, y dale una vueltecita, y dale una brincadita. Que se oiga Cristo vive, que se oiga Cristo vive, y un grito de júbilo. Quien vive, y a su nombre, y más gloria, praise the Lord.